Sí, claro. Todo, todo, absolutamente todo. No solamente lo que hiciste en la cancha. Sí, ese argumento de que... Ese es mi pensamiento, güey. Yo lo dije porque ese argumento de, güey, si no se hubiera lesionado, pues no, güey, sí se lesionó. No, o sea, jugar al... Y se hubiera, y se abría, pero pues no, güey, se lesionó. Y a partir de ahí cambió su carrera totalmente, güey. Sí, y fue muy bueno, y fue durante mucho tiempo el máximo guardador de mundiales. No, y cuando estaba en su mejor momento era... Sí, era un crack. Estaba muy cabrón. Era el mejor del mundo, y fue el mejor del mundo y dentro de los mejores de la historia. Ahora, bueno, voy a leerle este folder. A ver, ¿qué trae este folder? Tal cual, palabra por palabra. ¿Qué trae ese folder? Palabra por palabra. Bienvenidos al Rincón del Clásico Capitalino. Hoy le echamos montón a Alonso Cabral para hablar del siempre esperado América Pumas. Así tal cual dice, conmigo no te quejes. Le echamos montón, o sea... Eres americanista. Exacto, una vez más estás confirmando que eres americanista. No, o sea, no dice que... Tú lo estás diciendo. Por eso, pero yo le di... A ver, una vez más, no soy americanista, le he dicho mil veces, no soy americanista. Le vas a los tigres, entonces. Sí. Pero para equilibrar las cosas... No le hagas el caso, es americanista. Pero para equilibrar las cosas, invitamos al legendario, y creo que se quedó corto acá nuestro productor, el legendario, crack y grandísimo ser humano, Capitán Beltrán con nosotros, señoras y señores. Esto no es balancear las cosas, esto es ponerlo a favor de Pumas. Esto es ya dos contra uno, porque Andrés... Exacto. Porque Andrés no sabemos a qué le va. Joaco, ¿cómo andas? Sabemos que le va a la América, pero no quiere decir. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, señores? No, pues al que le estamos echando montones a Moy, ¿no? Porque Andrés es tigre y ahí el americanista es Moy. Un gusto, un gusto saludarlos, señores, y aquí estamos. Correcto. A la hora, eso sí, tres felinos, eso sí. También Moy también tiene más del lado Morelia, más del lado Atlantista, también tiene ahí... Nada que ver. También tiene ahí lo suyo. No, mira la chamarra que trae, güey. Yo tengo mis alas águilas desde los cuatro años. Sí, señor, sí, señor. O sea, que tuve que ocultarlas ahí el tiempo que estuve en Morelia, Atlante, pero ya después salieron. También Joaquín, también Joaquín se metió, manchó su grandeza también en otros lados, pero bueno, no, por supuesto que no, le fue muy bien también en otros lados, le fue muy, muy bien en otros lados. Oye, Capi... No, no es desmanchar, digo, ahí terminó la etapa en Pumas y después agradecido con las instituciones que me dejaron continuar mi carrera, pero sí, así como Moy empezó a los cuatro años con ese cariño y ese respeto a América, pues yo empecé, lo sabes muy bien tú, Alonso, desde los cuatro años en Pumitas y tuve la gran oportunidad de cumplir mi sueño de jugar con Pumas. No, y además creo que todo el mundo, cuando pensamos en Joaquín Beltrán, lo vemos con el escudo de Pumas atrás, ¿no? Independientemente que tuve una gran carrera, siempre lo ubicas con el escudo de Pumas, es la realidad. Claro, muy identificado con el escudo de Pumas. Cuando ven, a ver, Joaquín Moy, cuando ven, cuando piensan en Andrés Baca, ¿qué escudo ponen detrás de él? A ver, ¿qué escudo lo identifican? Tigres. Yo pongo un signo de interrogación. ¿Signo de interrogación? Mira, yo lo tengo muy claro, yo lo tengo muy claro porque me toca compartir las transmisiones con Andrés y tengo muy claro, pero no sé si me autoriza a mí decir, Andrés, a quién sé que le va, pero que no lo quiere decir. Yo ya lo sé, pero no me quiere autorizar decirlo. Sabía, yo hace mucho sabía. ¿Sí? Sí, no, se iba a Monterrey todas las semanas, se iba, hacía programas de Monterrey, de este equipo. Mira, mejor cambiemos de tema. Porque, Capi, oye... Es que si tú supieras cómo narra los goles de la América. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero mira, Joaquín también lo conocía. Lo que se comenta al medio tiempo. Pero es de momento. A ver, güey, Joaquín, yo te quería preguntar. Tienes, hablando justamente que este fin de semana, el domingo juega América Pumas, ¿tienes el récord, Joaquín, de cómo te fue enfrentando a la América? Y si es así, me refiero a victorias, derrotas, empates, si es así, ¿qué significaba, Joaquín, para ti enfrentar al Club América? Fíjate que me fue, en general, bien. Fue muy parejo el récord. Si no mal recuerdo, por ahí fueron como 10 victorias, 12 empates y 9 derrotas. O sea, siempre era difícil enfrentar a América. Para mí era especial, ¿no? Porque la rivalidad con América surgió desde las ruedas básicas de Pumas y por esta rivalidad deportiva que existe, pues crece hasta primera división. Y aunque después portó otras playeras, pues también sabía lo que significaba enfrentar a América. Y sobre todo son partidos que disfrutaba mucho, ¿no? En lo personal. Y creo que, bueno, no lo va a negar, ¿no? Como figurista no te quieres perder ninguno de estos partidos. Y sabes que es muy importante para ti, para tus compañeros y para la afición ganarlos. Sin duda, sin duda. Comparto mucho lo que dice, Joaquín. Honestamente, no sé cómo sea mi récord contra Pumas. Lo que sí te puedo decir es que para mí, y digo, no es la primera vez que lo digo, esto no es ninguna novedad, para mí la rivalidad contra Pumas siempre la sentí mucho, pero mucho más arraigada, incluso mucho más fuerte que contra Chivas. Eso fue mi experiencia el tiempo que yo jugué en América, que fueron cinco años. O sea, el Clásico Nacional sabemos lo que significa y lo que es a nivel nacional. Pero en cuestión, de verdad, de rivalidad, para mí contra Pumas era la máxima, o fue la máxima los cinco años que yo estuve en América. Y no eres el único que piensa. Hay muchos jugadores de América que han declarado eso. Es que además también en fuerzas básicas, Joaquín, cuando se enfrentan en básicas de Pumas y América, es mucho más las veces que se enfrentan del lado de la América, por ejemplo, a Chivas, es mucho más, se enfrentan muchas más veces a Pumas en fuerzas básicas. Y es el mismo caso del lado de Pumas, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, digo, yo no viví en Clásico Nacional en la cancha. Lo he vivido en algunas ocasiones comentándolo y sé la pasión que genera. Además, tengo amigos, tanto americanistas como Chivas, que te lo transmiten. Pero de lo que dicen hoy es una realidad, ¿no? O sea, la rivalidad máxima que tiene Pumas es contra América. Y esta rivalidad crece desde fuerzas básicas. Hoy, ya por los torneos sub-20, el sub-17, pues la rivalidad o los torneos se juegan a nivel nacional. Pero hubo una época que eran regionales. Entonces, normalmente, Pumas de América se enfrentaban en semifinales, en finales de los torneos de fuerzas básicas. Y desde ahí creció esta rivalidad que tiene su punto culminante en la primera división, por supuesto, con el ambiente y con las grandes aficiones que tienen ambos equipos, ¿no? Pero sí, la verdad es que la rivalidad que existe y también comentado por muchos amigos americanistas, algunos de mi generación y otros anteriores, es especial el partido también para ellos contra la universidad. Claro. Oye, a ver, eso de amigos americanistas, Joaco Moy, a ver, ¿había amistades en ese momento? Bueno, mira, a veces los voy a preguntar después de que recordemos esto, Joaquín, por supuesto. ¿Qué es esto? Por supuesto. A ver, Joaco, nárralo tú, por favor. Bueno, ese gol es de Alejandro Pérez, es el primer gol. Fue mi primer partido de inicio, por ahí de abril de 1997. Yo jugaba, llevaba, creo que, cinco partidos en primera división. Y vino esta jugada, ¿no? Me estaba marcando a mí Isaac Terrazas. Habíamos platicado con Vicente Nieto, que mandaba el centro, que yo me moviera a segundo poste. Me volviste loco, güey. Y me volví loco, Andrés. Imagínate, era mi primer partido de inicio, mi sueño jugando con Pumas contra América. Lo que puedes ver ahí en la toma es que además salí corriendo al otro lado. En esa época Pumas tenía... En la figura del Palomar de Pumas y la de visitante del Peretero. Y me pasó de todo ese partido, ¿no? Metí mi primer gol, cometí este penal que al aposto falló Luis García. Me amonestaron por primera vez. Me pasó de todo en ese partido y sin duda fue un partido que... que marcó mi carrera, ¿no? Oye, preguntarte, Joaquín, de todos estos partidos que enfrentaste al América, ¿para ti quién fue el delantero más difícil de marcar? ¿El que más te sacó lo mejor de ti? ¿Quién fue el güey más perro? Yo creo que el más difícil, y vaya que hubo delanteros muy buenos de América, pero yo creo que el más difícil de marcar fue Salvador Cabañas, ¿no? La época de Chava Cabañas en América fue espectacular. Y me tocó enfrentarlo siendo jugador, creo que de Nicaxi, de Cruz Azul. Y vaya, era complicadísimo por la gran capacidad que tenía para ocupar el cuerpo, por el olfato goleador. Era un jugadorazo y era muy difícil en la carrera. Oye, Joaquín, ¿era Hugo Pineda el portero de la América, verdad? En ese gol. Sí, sí, era Hugo Pineda. Tenía un equipazo médica, superlíder. Estaba Luis García, Leo Rodríguez, Ague, Cuauhtémoc, Villa, Terrazas. Ellos iban de superlíderes, nosotros llevábamos algunos juegos sin ganar. La central la jugábamos Cristian Ramírez y yo, porque creo que a Luis Suárez no le quedó de otra, porque Abraham Nava, Oteo, Dulanto estaban lesionados en selección. Y al final, pues, nos fue bastante bien, ¿no? Y lo más emocionante fue que, además de que era mi primer gol, pues, al final nos dio los tres puntos que con eso calificamos a la liguilla de ese torneo. Oye, Joaquín, además de este partido, que sin duda alguna debe tener un... o debes tener un grato recuerdo del mismo, porque fue el primer gol que anotaste. ¿Hay algún otro que te haya marcado? ¿Algún otro América-Pumas, Pumas-América, con el que te quedes? Hay uno muy doloroso, Moe, ¿no? Que fíjate que fue en el 2002. Yo me rompí lo del ligamento cruzado de la rodilla izquierda a finales del 2001, donde no pude jugar en ningún partido del 2002. Y te acordarás, igual estabas muy chavo tú. Yo ya soy más ruquito, pero la verdad es que... Un poco, pero un poco. Llegamos a la semifinal. Pero más o menos, ¿no? Oye, pero llegamos a la semifinal, ese torneo contra América. Con Hugo. Y nos elimina, nos elimina América. Y para mí fue doblemente doloroso, ¿no? Primero, la eliminación. Y segundo, pues, haber estado en el estadio, pero pues en la tribuna. No podía ser parte del equipo, porque estaba en la fase final de mi recuperación. Entonces, pues sí, fue un par de partidos dolorosos, porque nos dejaron fuera de una posible final en ese torneo. Oye, Joaquín, y a ver, pregúntemosle a Moe lo mismo. Un partido que te haya marcado para bien contra Pumas, Moe. El que más te acuerdes, el que más hayas disfrutado, y uno que te haya... Que te siga doliendo. Yo sé, yo sé cuál. A ver, mira, a ver. A ver. Incluso. A ver, mira, a ver. Tú eres el que sigue, mira. Tiene algo que ver ahí. A ver, aquí está. Ya hablamos de la rivalidad. Bueno, ya nos dijo Joaquín cuál es su América Pumas más recordado. Y ahora tú, Moe, el más recordado. Para bien y para mal. Ay, el América Pumas. A ver, ¿dónde están las tablas? Acá están las tablas. Están las tablas. A ver, es que, Joaquín... Una para cada quien. A ver. A ver. Trae un acordeón, señores. Ahí ya vi. No, fue el acordeón. Ojalá que me vieran. Es que es para apuntar y que no se nos olvide. Yo tengo una memoria terrible. Mira, te voy a pasar el blanco de la playera de Pumas del local. El que quieras. A ti te doy el rojo de Toluca. ¿Y dónde lo apuntamos? ¿Aquí mismo? Y yo aquí traigo el amarillo. ¿Pero qué vamos a apuntar? ¿Los partidos o qué onda? A ver, su América Pumas más recordado. América Pumas más recordado. Hay un América Pumas en CEU, precisamente, en el que tengo una buena actuación. Ese partido lo ganamos. No recuerdo qué torneo fue, pero ese partido lo ganamos. Y si no me equivoco, fue en una semifinal. Fue una de las dos semifinales que presidió el campeonato del 2013 contra Cruz Azul y luego en el 2014 contra Tigres. Para poder llegar a esos campeonatos, primero eliminamos a Pumas en semifinales. Pero hubo una semifinal, creo que fue para poder jugar contra Tigres y que fue en CEU que ganamos ese partido y fue uno de los grandes recuerdos porque fue un buen partido y tuve varias atajadas importantes contra el equipo de Pumas. Fue en 2014, si no me equivoco. Y luego también hay otro partido de Línea que nos dejan fuera en el Estadio Azteca. Que es la del 2015. Así es. En donde Pumas había ganado 3-0 la ida. Ajá. América tenía que ganar 4-0 la vuelta y América se queda... Bueno, va ganando 2-0 al minuto 30 del primer tiempo, 35 del primer tiempo y cae el 2-1 de Pumas porque ya tenían nueve jugadores en América. Sí, eso fue en CEU ya el partido de vuelta. Expulsan a Zambuesa y en la central estaba Goltz. Paolo, sí. Estaba Paolo Goltz. Goltz y Zambuesa se van expulsados. Ajá. Mete Pumas el 2-1, que no servía de mucho el 2-1 por el gol de visitante y al minuto cae el 3-1. Yo me acuerdo mucho... Darwin, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Nos quedamos a un gol. ¿Te acuerdas? Y además, ¿te acuerdas cómo acaba ese partido? ¿Te acuerdas, Joaco, cómo acaba ese partido? Un tiro libre de Michael Arroyo. Que Michael Arroyo para los tiros libres era una fiera, era un crack Michael Arroyo. Sí, era bueno. Y la última jugada de ese partido es un tiro libre a favor de América de Michael Arroyo. Así es. Un partido que, repito, de esas rivalidades que honestamente no me tocó vivir contra Chivas, contra Pumas sí la viví y este fue uno de esos grandes encuentros, una de esas grandes rivalidades por lo que había sucedido, ¿no? Por los contrastes. El partido primero en el Azteca donde nos sorprendió Pumas y nos ganó tres goles a cero. Pero después también la misma sangre, el temperamento que mostramos en la vuelta para quedarnos prácticamente, bueno, quedarnos a un gol de poder avanzar en ese partido, en esa semifinal. Así que, sin duda alguna, son los dos partidos con los que me quedo. Uno en el que logramos avanzar en 2014 y ya está esta semifinal que perdimos ahí en el Estadio Seúl. A ver, tú, Alonso. Mira, y a ver, Joaco, no estoy seguro, porque esto lo vamos a platicar, se lo vamos a contar ahorita, no estoy seguro si lo vimos juntos este partido, Joaco. La final de la 90-91. Seguramente lo vimos juntos porque estábamos en todos los partidos de pequeños, siempre estábamos juntos. Joaquín, y yo tengo el privilegio de conocerlos, de que nos conocemos desde hace mucho. Son mejores amigos, ustedes no son mejores amigos. Pues sí, se podría decir que sí y seguramente lo vimos juntos, Joaco, aquel tu caso. Sí, estábamos ahí en el Estadio, cómo no. Es que el tema de Alonso, les platico rápido, Moy y Andrés. Estábamos, jugábamos en Pumitas y Alonso está en la edad intermedia mía y de... Y de su hermano. Y de Juan Pablo, mi hermano, les voy a decir la edad para que hagan cuentas. Y entonces, un año jugaba conmigo y el otro año jugaba con mi hermano, porque las categorías en Pumitas eran de dos años. Y sí, sí estuvimos en el Estadio, por supuesto, llegamos tempranísimo después del partidazo en el Azteca del 3-2 favor América. Y bueno, la revancha después de varias finales perdidas contra América. Cuéntales. Y la tensión y la expectativa que se vivía en el momento que Ricardo Ferretti se perfiló para hacer ese disparo y después la emoción cuando tocó la red. Cuéntales, Joaco, que me rompí las rodillas y no hubiera también... Hubiera... Seguramente. Sí, mundialista y todo, ¿no? También. Pero tu problema, Alonso, es que te lo rompiste como cuatro veces. Y fuera de la cancha, además, ¿no? Bueno, una sola vez. Tú, Andrés, ¿te acuerdas de algún Pumas América? Sí, clásico, clásico. Sí, claro, mira, de hecho, les dibujé el Estado Azteca, como pueden ver. Esta es la obra que está... No sé si lo ves, Joaquín, pero es lamentable el dibujo. Es que mi faldo rojo no ayuda, más bien ahí, ¿no? No, es lamentable, pero sí vi la estructura que está puesta ahí en Tlalpan. Este es viaducto, es la estructura exacta en Tlalpan, este es periférico y este es el metro, ¿no? Ves algo tú ahí, voy. La verdad es que está muy bonito. Estoy tratando de... Mi imaginación no me da para más. Bueno. O sea, lo que quiere decir, Andrés, que su mejor Pumas América son los tacos que están atrás de la callecita. No, no, no. ¿Y qué quieres decir? Esto no va a ser ilustrativo, porque a mí siempre en la escuela, cuando yo en primera, mis maestros me felicitaban por ser un tipo muy ilustrativo. O sea, si veíamos, no sé, la historia de... Caral, caral, que no terminó la primaria. La historia de Isaac Newton dibujaba una manzana y hacía ese tipo de cosas. Entonces, esto no más fue ilustrativo para la intro, porque mi clásico favorito fue una vez que fui con... Toda mi familia le va a Pumas, excepto mi papá. Mi papá le va a la América, pero toda mi familia le va a Pumas. Entonces, fuimos al estadio una vez y para la gente en casa, que quizá no ha tenido la oportunidad, para mí, ahora incluso como narrador, no hay escenario que le gane a un Azteca América Pumas. Para mí no hay un escenario que se ponga mejor que un América Pumas en el estadio Azteca, porque Pumas ocupa toda una platea de la parte de arriba. Se ponen a brincar y tiembla el Azteca, literalmente tiembla el estadio Azteca. Entonces, me acuerdo que fui con mi familia y veía cómo empezaban a brincar todos, yo de nosotros del otro lado y me acuerdo que se me enchinó y dije, güey, qué pedo, está muy cabrón este ambiente y los de la América. ¿Por qué no le vas a Pumas, entonces? Ya si cambiaste de equipo, ¿por qué no le vas a Pumas? Porque le va a la América, te estoy diciendo, Loso. Pero a ver, porque ese día seguramente ganó la América y desde ahí ya se enamoró. Nunca había escuchado que hablara así de la porra de la América y sí de la porra de Pumas, mi bebé. Bueno, hay que reconocer que cuando es en el Azteca, la neta, Moy, seguramente se te tocó atrás de ti, que estos güeyes como gritan la rebel y la afición de Pumas en general es muy cabrón. Sí, sin duda, sin duda. Son partidos, repito, de mucha pasión. Hay otro momento, Moy, que también creo que no te va a traer muchos recuerdos positivos, pero a ver, productor, ¿estamos listos? A ver, ¿qué me vas a mostrar? ¿Estamos listos? Van a rustear a Moy. Este es una, a ver, es que quiero que me platicen esta historia, este gol, a ver. Pues un gol, es un golazo. Confío ahí en que Paul la va a sacar y pues este... Es que eso era, eso era lo que te quería preguntar justamente. ¿Te acuerdas, Juan, cómo se ponían Moy con Miguel Herrera, con el de la América, sin barrera, que metían a todos en el área? Sí, sí, que este fue el único gol que recibimos en los cinco años que estuve en América, en los cinco... Es que ese era de Paul. Dio un pasito a la izquierda y después, porque a ver, preguntarán y me dirán, es que Paul no alcanza, brinca, pero no alcanza llegar. Paul prácticamente tocaba con su cabeza el poste, realmente, tenía un salto impresionante y aquí da un pasito a la izquierda y ahí pierde toda la fuerza para saltar. De hecho, yo le pregunto y le digo, Paul, ¿por qué no sacaste esa pelota, pasó por encima de tu cabeza? Me dice, es que di un pasito a la izquierda y ya cuando quise saltar, ya no me dio, porque esa era pelota precisamente de Paul Aguilar. Ahí, mira, da un pasito a la izquierda y esos palitos que da a la izquierda ya no alcanza a regresar y le queda un poquito a la derecha a Paul. Lo tapa Picolín y él se quiere mover para poder ver. Y ahí es donde pasa. Pero mira, la verdad es que no nos fue nada mal. Te repito, de los cinco años que estuve en América, solamente ese gol fue el único que recibimos de tiro libre. Esa jugada... Sí, desde que la empezamos a usar, pues. Sí, 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 claro. ¿Por qué te rías, Joaco? No, no, es que es una jugada, te acordarás, que nosotros también utilizábamos con Hugo. Lo que pasa es que la diferencia que existe entre lo que vimos y que nos platicamos hoy es que ellos ya estaban en esa posición desde antes de que venía el disparo. Si te acuerdas, nosotros lo que hacíamos con Hugo era que en el momento en que se perfilaba el jugador, yo estaba a la altura de la barrera y ya que arrancaba, yo me echaba hacia atrás, hacia el poste, pero no era una jugada con esa intención de facilitarle al portero a veces cuando la pelota iba al poste contrario. La bronca aquí es que estando desde antes en la jugada, provocas que algunos de los rivales sobre todo te incomoden y eso fue lo que le pasó a Paul. O sea, el picorín pasa justo enfrente cuando le pega a Ludueña y entonces ahí es donde ve el pasito a la izquierda que ya le pide saltar. ¿Y tú qué preferías, Mo? ¿Esta jugada que se metían todos en el área o como antes en otros equipos que tenías barrera? Lo que pasa es que esto le quita mucha referencia al tirador. Generalmente el tirador necesita la referencia a la barrera para saber precisamente por dónde tiene que pasar la pelota para poder anotar el gol. Aquí no hay referencias y aquí hay jugadores que están puestos dentro del área y que tienes que ser muy preciso para poder anotar el gol. En esta ocasión la chita Ludueña contó con el hecho de que hayan estorbado a Paul Aguilar. Y también que la puso en el ángulo. Sí, tampoco. No iba tan en el ángulo pero sí le pegó bien a la pelota. Un tipo como la calidad de Ludueña. Que te soy muy honesto, si hubiera puesto una barrera normal de todas maneras estuviera sido gol. O sea, igual hubiera sido gol. Pero sí, les quitaba mucha referencia a los cobradores. Nosotros, créeme que antes de poder llevarla al terreno de juego a un partido oficial lo hicimos en los entrenamientos muchísimo tiempo y nadie podía meter gol. Entonces, de nuestros cobradores intentamos que tiraran a gol y nadie pudo meter gol. Entonces dijimos, ah, bueno, pues vamos a llevarla al partido y ahí nos hizo bien. Si no estoy mal, ese es el último triunfo de Pumas en liga. Porque el último en el Estadio Azteca, perdón, en el Estadio Azteca. Porque el siguiente en liguilla es a semifinal del 2015. Este es un año después. A ver, Moe, te toca la tercera, te toca el tercer folder. A ver, antes quiero enseñarles un pequeño dibujo que también... También marcó mi infancia. También marcó mi infancia. Ay, ay. Es un muñeco de acción, Capitán Beltrán, amiguito. Es un comercial que nunca en mi vida olvidé. Nunca en mi vida olvidé. Capi, déjame decirte que marcaste mi infancia. Ahí está. Ahí está. Uy, esa historia es buena, ¿eh? La de Capitán Beltrán, amiguito. Cuéntanos, cuéntanos esa historia. A ver, Paco. Cuéntanos. Después del bicampeonato en el 2005 salió la película de Los Increíbles, ¿no? De Disney. Hicieron un acuerdo con la gente de Telcel para hacer una promoción del mes del niño, era todo abril, de un celular que tenía ahí una promoción de Los Increíbles, ¿no? La parte de atrás del celular tenía ahí una foto. Ajá. Y fue un anuncio de televisión, ¿no? Y estaba interesante, porque llevan dos niños con una mamá y la mamá le decía a uno de los hermanos, ¿no? Este es tu regalo, mijo, y era una cajota, ¿no? Y de repente el chavo abre la caja, así, y era yo en una caja como de un muñeco y decía un Joaquín Beltrán y yo decía Capitán Beltrán, amiguito. Y de repente al otro, al otro niño le da, le da una cajita así chiquitita, ¿no? Y entonces el otro pone una caja así de gusta, ve nomás el regalo este y cuando abre la cajita resulta que era el celular de Los Increíbles y para no serles el cuento largo, el chavo que el regalo era yo simplemente me aventó y dijo yo ya no lo quiero, yo quiero uno como el de mi hermano, ¿no? ¡Qué cagado! Esa es la historia del Capitán Beltrán, amiguito. ¡Qué buena historia! Oye, pero hasta la fecha te sigues recordando por ese comercial también, obviamente, pues mira, los millennials ahora, los niños de ese entonces, como vaca ahora. Mercadotecnia, Mercadotecnia 1, Capitán Beltrán 2. Funcionó. Funcionó perfecto. Sí, digo, a esa época, digo, dentro del equipo era el Capi, porque bueno, ya llevaba tiempo con el gafete, pero sí, sin duda, ese comercial a la fecha, ¿no? Mucha gente me lo sigue recordando y mucha gente de repente me escriben en redes sociales, ¿qué pasó, Capitán Beltrán, amiguito? Perfecto, qué buena historia, qué buena historia. Y bueno, y no todo es gloria en el América contra Pumas, debemos decirlo también. Les pido por favor a los tres que disfruten en nuestra colección privada en El Rincón las fallas más graves de estos encuentros, porque también hay fallas, no solamente hay golazos. A ver si están muy, Joaquín. Y más adelante vamos a hablar de aquellos que han vestido las dos camisetas, porque también infieles hay en todos lados, pero primero vamos a ver las fallas. ¿Qué nomás está de Paco Uribe? De Paco Uribe. En el 96. Ahora sí que se la dejó. Votando afuerita del área chica, y mira. No, no, qué mal, güey. ¿Ese recién? Ese recién, esta de Gabriel Torres. Pero además, esta de Gabriel Torres era para calificar a la liguilla el torneo pasado. Esta de Gabigol, que llegó Gabi, pero el gol no mal nunca. Sí, terrible, bien leído. Joaquín, Moï, cualquiera de los dos regresa ahorita a las canchas y hace el mejor papel que Gabigol, ¿están de acuerdo? Claro. No la puso tan difícil, la verdad. Moï es goleador, acuérdate. Además, no la puso tan difícil. Esta de Pedro Pineda también. también, ve nada más. Y claro, que de los Cobos regresen. No, clarísima. Esta es falla tipo Andrés Vaca. ¿Esta no la atajó? ¿Esta no fue atajada de marche? ¿No va? No, 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 la falla. Veámosla. A ver a Nico. No, terrible. Pasó lejísimos. ¿A quién le pone el balón? ¿A Gallardo? ¿Quién iba a decir, Ve, nada más. Sí, no, no, no. Y Nico, que con Pumas las metía todas. ¿Y este? Juan Antonio Luna, el cabezón Luna. A ver. Llegando Aguirre. No, bueno, este sí. ¡No! Este iba rodando. Pero güey, ¿no le votó antes? No es por abordar. O sea, sí le votó, pero de todas maneras, Andrés. O sea, pero no, Andrés. Mira, Capri. Luna, hasta se para. No, bueno. No, no, sí está, sí está brava. No se falla, güey. ¿Fue tu entrenador, no, Joaco? ¿Quién? Luna. ¿El cabezón o no? No, 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 no tengo una buena relación con él, con el cabezón, pero no. Oigan. El que fue mi entrenador fue Carlos Reynoso en Querétaro, pero el cabezón. Les quiero preguntar a Moy y al Capri, ¿cuál es el error más grande de su carrera? Que digan, que digan, no seas mamón como la cagué. Andy, yo soy, yo soy portero, yo fui portero, yo tuve varios. Pero uno, uno, uno que te acuerdas. Yo tuve varios, o sea, como portero puedes esperar cualquier cosa y vas a cometer muchos errores. Yo creo que el más grave que de hecho, hay dos, hay uno que yo cometí, errores que yo cometí, un tiro que me hacen, de hecho, hay uno muy claro contra el América jugando yo con Puebla. Ajá. Un tiro que me hacen y la pelota viene aquí a las manos y hago esto y al momento de querer sujetarla me pega en las manos y me pasa por debajo de los pies. ¿Y es gol? Es gol, claro. Eso fue ya en el torneo de retiro, de mi último torneo con el Puebla y hubo un gol olímpico que me anotó el San Luis, precisamente en el Alfonso Lastras. ¿Y si fue tu responsabilidad? Lo que pasa es que estaba Carlitos Morales, Carlos Morales, ahora que fue técnico de Toluca, que ahora está en Toluca, Carlos Adrián. Él estaba en el poste, entonces viene el centro y en el centro yo grito mía, pero él salta porque la pelota le venía aquí. Entonces él salta y alcanza a rozar la pelota y cuando él roza la pelota y yo voy con los puños para sacarla, me la mueve y termina en gol. A final de cuentas fue un gol olímpico y aunque es de alguna manera un error compartido, pues ya sabes, el portero siempre es el gol. Te castigas. Entonces, pues sí, esos fueron como que los más graves. Los que te acuerdas así que todavía te salen. Siempre lo digo, tengo gol olímpico, gol de media cancha, pues autogol, por esa que metí, todo un poco. Pues sí, es normal, pasa en el fútbol. ¿Tú, Capi? Mira, yo hice un par de autogoles en mi carrera, ¿no? Pero si me dices cuál es el error más, inclusive grotesco que tuve en mi carrera, fue en un Cruz Azul Puebla yo jugando con Cruz Azul ahí en el estadio Cuauhtémoc. En la cancha de Puebla, la verdad es que no pretendo justificar mi situación, pero no estaba en las mejores condiciones. pero viene un centro y resulta que estoy solo yo en el área y la pelota me bota mal y entonces levanto la pierna, le pego con el muslo, me pego en la cara y se la dejo así, pero perfectamente lista ahí. No me acuerdo quién era el delantero de Puebla en ese momento, pero bueno, nada más la dejé así para que le empujara. Entonces, pues sí, fue un error grotesco. ¿Acabó en gol? No, no era el bola, fue, sí, acabó en gol de Puebla, por supuesto. No, el bola no era, era mi época de Cruz Azul, estamos hablando del 2008, 2009 más o menos, ahorita me voy a acordar quién es el delantero, pero te digo, hasta se vio grotesco, o sea, como me bota mal, le pego con el muslo, me pega en la boca y termino dejándose así en bandeja ahí al delantero de Puebla. Claro. Bueno, pues ahí está. Oye, terror más grave en una narración, Andrés. ¿En una narración? Yo me acuerdo de uno y fue reciente. A ver, a ver, ¿qué dije? ¿Cuándo estaba un partido de América contra quien fue? Fue en este torneo hace algunas semanas y le preguntó, creo que le preguntó Raúl Vendes que cómo podía mejorar o qué iba a suceder ahora, qué podía hacer América para revertir o para mejorar y dice, no, pues nada más falta que Fidalgo se meta más en el partido y voltea a Kikín y le dice, pero si Fidalgo ya salió en el medio tiempo. Sí, 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 sí. Llegan como 20 minutos del primer segundo. Ese era el más grotesco. Hace dos o tres semanas. No, el más grotesco fue en un mundial como que, un mundial de sub-23 más o menos y era en Indonesia, entonces digamos que se... No hay mundiales sub-23, güey. Bueno, era un mundial, era un mundial, era un mundial que... Está uno más, una más, Andrés. Era un mundial que era... Se narraba como a las 2, 3 de la mañana y me acuerdo perfecto que llegué a ese partido y estaba yo hecho mierda, o sea, estaba muy cansado y entonces en la narración literalmente estaba cabeceando, cabeceando, güey, o sea, narrando, cabeceando y no me preguntes por qué. Estaba jugando, no sé, digamos un Corea contra Holanda y no sé qué estaba pasando por mi cerebro que dije, me acuerdo perfecto, dije, la tiene Carlos Vela. O sea, yo estaba tan dormido que dije, la tiene Carlos Vela, güey. Nada más se dio cuenta, güey, que estaba a mi lado, que era Ibañez, el profe Ibañez, me dio un mano, entonces, qué pedo y me sacó un pedote y ya, nadie, nunca se dio cuenta, pues era muy, muy tarde, por eso fue el más cabrón. Era partir de la madrugada. Carlos Vela, güey. Ay, vaquita. Oye, bueno, yo me voy a salvar de esta, de los errores más, más graves. No, yo metí a jugar a un Reza una vez y era, yo metí, entra con el número 35, Reza. ¿Y? Y era la publicidad del León. ¡No! ¡No! Y dijiste, ah, caray, todos se ponían Reza. Así me di cuenta, así me di cuenta, de repente volteo y todo, Reza, Reza, y no, traían, traían la publicidad arriba, aquí en la espalda. Con el número 18. Otra vez, Reza. El siguiente cambio también, que vi que iba a entrar, dije, güey, ¿cómo que Reza otra vez? Sí, no, también. Sí, sí, Oye, a ver, lo decías hace rato, Moï, eh, Joaco, ustedes, pues no les tocó jugar en la... No ser infieles con estas playeras, pero aquí está un top de jugadores que estuvieron en los dos equipos. El Beto García Aspe le fue mucho mejor en Pumas, ¿están de acuerdo? Sí, sin duda, sin duda. Porque, en donde le va mejor en su carrera es en Ecaxa, pero entre América y Pumas... Sí, entre América y Pumas, sí, mejor en Pumas. Le va mejor en Pumas, pero bueno, es de los que mejores fue. Don Enrique Borjas, leyenda americanista, ¿eh? Hijo, creo que es de los pocos... Y Puma también. Exacto, eso es lo que iba, Joaco, creo que es el único que se puede considerar leyenda de los dos. Y querido por los dos aficiones, ¿no? Exacto. En América lo tienen mucho. Sí, no, no, totalmente, totalmente, totalmente. Leyenda, sí, de los dos, Don Enrique Borja, por supuesto, Luis García también, pero en América quizás no es tan bien recordado como sí lo es en Pumas. Claro, sí, sí, sin duda. De acuerdo. Le fue bien también en América, por supuesto, pero creo que le fue mejor en su carrera, le fue mejor con Pumas, no sé si estén de acuerdo con esto, ¿no? Sí, 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 por supuesto que es uno de los... de los nombres importantes que jugaron en los dos equipos. Ahora vámonos con... Rubén Zambuesa. ¿A este? Sí, aquí si no hay discusión, le fue mucho mejor en América. No hay ninguna duda de que este sí es una leyenda de la América. Bueno, no sé si leyenda, pero sí es una figura americanista. Sí. Y en Pumas, estuvo muy poco, pero llegó a una final, ¿eh? Lo expulsaron con Pumas por encarar a un árbitro, ¿no? Sí, de hecho, le aventaron, ¿no? Echaron un año. No, no, ese fue... Ah, tiene razón, ese fue Sermatén. Ese fue Sermatén, ¿de acuerdo? Es cierto, es cierto, Paco, Sermatén, Sermatén. No, con Pumas, llegó a la final, esta que pierde Pumas contra el Atlante, con Solario y con Estoco. Y Braulio... Sí. Braulio... A ver, Braulio fue muy polémico también su salida, porque Braulio declaró que él era americanista de niño. Sí. Pero, fíjate, hay un tema en donde Borja y Braulio son los que son... O sea, viven la misma situación, que pasan de Pumas a América directo, ¿no? Los otros tres, tanto Luis García como... ¿Quién más estaba? Beto Aspe y Rubens. Y Rubens, Primero pasan, antes de estar en el equipo rival, pasan en algún otro equipo y después llegan al acérrimo rival, ¿no? Otro ejemplo es Hugo, ¿no? Hugo estuvo en Pumas, después pasó por algunos otros y llegó a la América, pero en el caso de Enrique Borja y en el caso de Braulio, sí fueron de mucha polémica porque pasaron directamente de América a Pumas. Sí, sí, tienes toda la razón, son los únicos dos que fueron directo y creo que a los dos les fue bien en ambos equipos, ¿no? Sí, también a Braulio le fue bien en los dos equipos, creo que a Braulio futbolísticamente le va un poco mejor en América, de hecho, porque Pumas estaba muy joven, muy, muy joven. Hay otro que se nos pasó ahí, pero tal vez no lo pusieron porque realmente ya lo decía, aquí está Hugo Sánchez, ya lo decía Beltrán, pero hay otro, Rodrigo Salinas, que pasa de América a Pumas, pero pues en Pumas realmente le fue muy, de hecho, desde la recepción en Pumas le fue muy mal. No, le fue pésimo, le fue pésimo, tenía que entrar en la cajuela escondido al estadio, el bala Salinas, por supuesto, pero no, hay varios que jugaron. Hay una historia, hay una historia, aprovechando que lo sacaste al tema Moï, en ese mismo equipo de Pumas estaba Salinas y estaba Moctezuma hace rato. Moctezuma, es cierto. El bala, el bala salió a los seis meses y Moctezuma tal vez se quedó al final y yo digo, hay un tema que igual platico ya como anécdota porque no sé yo, pero en esa final del 2004, se acordarán cuando le ganamos a Chivas, Moctezuma entra de cambio en el tiempo extra, ¿no? Yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado si nos vamos a muerte súbita para los dos lados, ¿eh? O sea, ¿qué pasa si a Moctezuma le toca meter el penalti de la victoria y con un penalti de Moctezuma somos campeones? ¿O qué hubiera pasado al revés, o sea, que a Moctezuma le toca el penal definitivo y lo falla? Bueno, yo creo que seguiría en Seúl, seguiría sin poder salir del estadio. Bueno, Moctezuma es el único campeón con los dos. Moctezuma es el único, el único campeón con los dos y de hecho en la del 2005 Moctezuma jugó un papel muy importante, bueno, creo que estaba en San Luis y jugó un día antes la final del ascenso con San Luis y después viaja con el América, tiene ahí una historia muy interesante la de Moctezuma. Así es. Pero estos son, a ver, es que sí, pero son... Casos de infieles. Estos son los principales infieles, Los, digamos, los nombres más importantes. Correcto. Quizás sacando, faltó Hugo Sánchez allí como lo mencionaba, ¿no? También. Y cuando hagamos la de infieles de Tigres de América va a estar, por supuesto, Andrés Baca. Así es. Bueno, pero eso pasará hasta que juegue América Tigres. Todavía no. Todavía no. O sea, que esos trapitos, esos trapitos, por favor, no los saquemos. Por cierto, ya para cerrar, tenemos top de goles, Joaquín, para que los veas. Vamos a ver ese top de goles que Baldo, nuestro productor, Baldo, que es el mejor productor que existe en todo el canal, en todo TUDN, hizo este top de goles. Vamos a ver. Ahorita en tu siguiente canal, en tu siguiente programa, quiero que lo digas también. El número 10, Joaquín. Mira nada más, ¿eh? Villa. Este cómo ardió. Este cómo ardió. Este es el de la Goya de Villa, ¿no? Ahí está por el festejo, fue lo que dolió. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Y golazo, golazo de Germán y lo que dolió fue el festejo. El rorro, no lo pudo sacar el rorro. Estaba el rorro ahí. Vamos con el número 9, este es de Claudio Suárez en el 92. Mira nada más quién viera a Claudio Suárez pegarle de esa manera, ¿eh? Qué monstruo. Claudio Suárez, histórico de nuestro país. No. Qué golazo. Qué golazo. Al Gallo García. Sí, la puso en el ángeles. Alejandro García. El número 8, Clever Boas. Clever Boas. A ver, voy, acá se la come Beltrán. Bernal, perdón, Bernal, Bernal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Capi? Te llevas así como aquí. ¿Y así nos llevamos? ¿Por qué le dices eso al Capi? No sé si es así, Andrés. Este es el primer gol de Darío Verón con Pumas. No lo puedo creer. Recién llegado Darío Verón. De zurda. Ese fue un partidazo. Ganamos 4-3. De 4-3. Darío metió ese gol, Navarrete era el cordero. Oye, de zurda, ¿verdad? Empató América 3-3, faltando 5 minutos, ¿no? Mira ese del rifle. Lo ganamos en el último minuto. Este es el que te digo de la semifinal. Exactamente, de la semifinal. Este era el 3-1, pero ahí hay un desvío. Este es el 3-1 y se quedó a uno el América de eliminar a Pumas de hacer la hombrada. Ahí está Aulio Luna, este que siempre entra en el top de goles de América y Pumas. Así es, ese le pega muy bien con la pierna zurda. ¿la tienes todavía esa playera o ya no? Sí, de los mejores uniformes de Pumas en la historia. Ahí la tengo guardada. La blanca y la azul. De los mejores, a ver si no desaparece pronto, ¿eh? El más grande de todos. No vayas a la casa, güey, ya. ¿Ves lo que te digo? El más grande de todos. Sí, 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 sí. O sea, el amor por el América le sale. Final de la 90-91. Este de Davides. Qué golazo. Ese también. Este de Davides impresionante. Ese también estaba en el estadio yo, en el Azteca, ese 3-2. Golazo. Golazazazo. Este es un golazo de Calucha. Cómo se la pica a Campos. ¿Qué le dijo? A ver, Jorge, tírale el guante, ¿no? ¿Qué piensas cuando te dicen ese golazo? Es terrible, es terrible, es terrible. ¿Cómo la viste? No, no es error de Campos. O sea, ve dónde la pone. Sí, no, no, no. Aparte, pues ya sabes, Campos siempre jugaba adelantado y ya sabes, pues se la aplicaron. Y en la uno, esta, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Joaco, el gol más importante, ¿será el gol más importante en la historia de Pumas? Uy. No sé si de la historia de Pumas, ¿no? Digo, puede haber muchos, pero sí es más representativo contra América, por lo que significó, ¿no? Sin duda. Sin duda. es que por toda la rivalidad, lo que había ocurrido en los años previos, en ese momento crece la rivalidad entre Pumas y América. Así es. Y sí es un título, la generación de Pumas, esa generación con Campos, con Claudio, con Ramírez Perales, con Aspe, con Luis García. Todos seleccionados nacionales. Y una generación espectacular, ¿no? Sí. Impresionante y finalmente logran ganar a América en la final. Güey, para terminar, pronóstico, quiero escuchar sus pronósticos y lo vamos a escribir acá. La producción le va a tomar una foto y va a quedar guardado. Así que empecemos. A ver, Joaquín, tu pronóstico para el domingo. Empate a uno. ¿Cómo? Empate a uno. Empate a uno, perfecto. Tú, Alonso. Métele, velocidad. Pumas. Uno, dos, gana Pumas. Ahí está. No, no, no. Gol de último minuto del Chispa Velarde. Tú, Moy. Va a entrar de cambio el Chispa. Andy. Va a entrar de cambio el Chispa. Ahí está. A ver si se alcanza a ver. América, dos, Pumas, cero. Dos, es el resultado de la cábala. Dos, y yo también digo dos, cero igual que Moy. Dos, cero igual que Moy, pero antes de despedir, quiero enseñarles mi fondo de pantalla. Nada más mostrando favoritos. Mi fondo de pantalla, háganle zoom, por favor. ¿Qué trae tu fondo? Háganle zoom, Ya tomaste la foto, güey. Ahí está. Ahí está, mira. Bien, lo tuyo. ¿Cómo ven? Es mi fondo de pantalla. El capitán Beltrán, amiguito. Bien, lo tuyo. No me voy a poner celoso. Te vayas a poner celoso. No me voy a poner celoso nada más porque yo lo tengo en mi casa. El muñecote tamaño real. No, no, ese no lo tengo. El tamaño real no lo tengo yo, pero bueno, Joaco, te mandamos un abrazote. Muchas gracias, Joaquín. Gustazo verlos. Un abrazo grande. Quiero, Capi. Bye, Capi. El que sí se va a poner celoso es el Chiquis. El Chiquis dice que te quiere mucho. Chiquis, abrazo. Gusto verlos. Baldo también, abrazo a todos. Que estén muy bien. Abrazo, Joaco. Pues listo. Ahí se ven, los dejo en mi casa. Quedan en mi casa, perro. Nos vamos a quedar aquí. Oye, una botana o algo, ¿no? Sí, voy a tener una chela. Una chela. Va. Se ve que estás gastado porque no hay nada. Ve, 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 por favor, mi querido vaquita. Sí. Mira, ahí está la playera de la América, ahí está la bandera de la América también ahí guardada. Yo me siento como en casa. Ja, ja, ja.